A ver, ya vimos la lucha por el ascenso, Joaquimbo Cobrelova. Este es también a propósito del descenso. Copiapó, La Serena, Ñublense, San Marcos. Pero falta un grupo que es el Dalmedio que está luchando por llegar a la liguilla y nos vamos de inmediato a las imágenes porque San Felipe es juguante Cobresal. Dos equipos que están, en el caso de los nortinos, del campamento del norte, ya están casi asegurados. Lo cierto es que San Felipe está buscando aquella opción para quedarse entre este grupo y disputar el ascenso finalmente. Tiro libre de Ricardo Riquelme y Osvaldo Carrasco, el bombero, para ese cabezazo que pega en el palo, pero en la parte de atrás. Fue la llegada que tuvo unión San Felipe en el palo. A los 27, Lino Maldonado habilita Muriel Orlando, quien gira, busca a la derecha, pero obliga a un tapadón de el arquero. Está bien, luego aparecía en una segunda instancia, se salvaba. Damos la repetición. Esa tajada es muy buena, con la mano derecha, que logra contener el arquero, el meta de Andrés Fernández. Y luego el tiro de esquina, lo cierto es que evitaba la apertura del marcador. Vendrá esta jugada y el error de Andrés Fernández, le queda a Muriel Orlando, quien va a habilitar a Lino Maldonado, pero Dres Fernández nuevamente salva al cuadro San Felipeño, de que, claro, una derrota los dejaba con complicaciones y muchas a la hora de llegar al último partido frente a Santiago Morning. Vemos otra vez la imagen, el saque de Andrés, el respalón de David Fernández, pero ahí está, lo tiene ante la remetida de Lino Maldonado. En el segundo tiempo lo pudo haber ganado Cobresal, la contra de Juan Carlos Gaete, quien va a centrar, fíjense bien, con Lino Maldonado. Absolutamente destapado y se lo pierde en el segundo palo, le quedaba espacio, tenía tiempo, el arquero iba en camino, esa jugada es muy buena. Eluda a los rivales por la izquierda, levanta la cabeza a un centro con borde externo y se lo pierden. Fue empate 0 a 0, San Felipe con Cobresal. Revisamos reacciones. Fue un partido complicado, sabíamos que San Felipe hace unas fechas que está muy fuerte, sobre todo de local. Creo que fue un partido súper duro. Pero nos faltó la puntada final, el gol. Bueno, ya está, un empate, sabor amargo.